Tal vez si, o tal vez no Aquí no importa lo del pasado, el pasado Que me cuetearon, cobardemente Pues por la espalda, todos los gallos son bravos Gracias a Dios Padre, yo sigo con vida Ahí la vamos a ir cobrando No hubo tiempo de voltear, pa' defender Y repartirles plomazos El pocar de haces, mata la tercia Y cuando hay pocar, los pares salen sobrando Aquí no hay tiempo, para disculpas Y pa' mí entonces, me salí, vero gastarlo La única verdad que existe es que en la vuelta Hubo varios infiltrados Gente que juro que fue de mi confianza Ya los tengo señalados Tú no te agüites, compa catorce Bien dijo el viejo, no confieses en las culebras Vamos pa' arriba, y sin escalas Déjame poco, otro bañado de hierba Traigo un cuernito norinco muy grosero Y mi súper no respeta Voy a cobrar el respeto con plomazos Te lo tengo señalados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!